Donde sí que tiene que haber siempre transparencias en el mundo de la alimentación. Y nosotros hemos puesto a prueba a nuestro querido doctor veterinario José Manuel Echaniz. ¡Atención! Le hemos mandado a averiguar qué diferencia hay entre un jamón bueno artesano y un jamón barato. Luis, traigo una duda. He comprado este jamón que dice que es artesano, cocido extra y tal, pero por lo que he pagado me da a mí que esto no es muy allá. Solo la pinta que tiene. Para empezar, todos estos huecos que ves, eso no es carne, son o harinas o féculas. El jamón tiene piezas y ahí no se ve nada, parece una masa. Eso es, es que es una masa. Hemos juntado trozos de distinto tipo y mira, aquí sale una cosa bastante presentable, pero bueno, lo de artesano vende mucho y ecológico no te digo nada. ¿Me puedes mejorar esto? Pues posiblemente. Cortamos un poco, tú coges esta loncha y se ve todo carne. Las cuatro piezas que hacen el jamón. Toca uno y toca otro. O sea, esto parece plastificado. Se abre por las vetas. Esto no tiene nada, ni fécula ni nada para unirlo. Más natural. Esto no se separa y curiosamente, en contra de lo que parezca por lo del plastificado, en el frigorífico dura menos tiempo. Esto 24 horas no más. Luego ya se te queda con un sabor extraño. Este aguanta más tiempo, porque es de verdad. Bueno, esto es otra opción que tiene el consumidor, pero naturalmente no está bien ni que se le llame jamón. Bueno, y lo de artesano ya es una broma. Y lo del precio, pues yo pienso que hay que hacer productos para todas las economías, pero cada cosa debería llevar su nombre. Este, 200 gramos, serían 320. Y este, 250, bueno, es lo que tiene. Aquí pagamos, entre otras cosas, marketing, publicidad en televisión y otra serie de gastos que desde luego este jamón artesano no tiene. Y el que lo conoce prueba y no necesita más publicidad. Sin más dilación, damos la bienvenida al encantador de la avispa asiática, el hombre que susurraba los jamones, José Manuel Echani. Qué presentación te he hecho, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, si no le llamamos jamón a eso, ¿cómo le llamamos? Ciambre de cerdo, pastel de carne, cualquier otra cosa, pero desde luego jamón, eso ya es una mentira. Ya lo de artesano. ¿Tiene sentido entonces la diferencia de precios? Sí, claro. Había un dicho viejo que decía que lo barato sale caro. Más viejo todavía, que nadie vende duros a cuatro pesetas. Hay que acordarse de cuándo eran las pesetas. Bien, efectivamente, nadie va a vender duros a cuatro pesetas, ni va a vender jamón, pues eso, jamón bueno a precio de ganga. Echani, no es el único producto que vas a analizar. Hoy tenemos la revolución del fiambre. Vamos con otro producto estrella del fiambre, la mortadela. ¿Qué diferencias hay entre mortadela buena y mortadela mala? Hombre, además de la aceitunita, que todo el mundo se acordará. La mortadela, por cierto... ¿A aceitunas de verdad o no? Sí, y bueno, ahora en plástico hacen maravillas, pero puede ser de verdad. Puede ser de verdad. Bueno, la mortadela es algo parecido a eso, con una mezcla, con unas gelatinas, de manera que cohesionen y luego se le da forma. Así, entre paréntesis, mortadela daban bocadillos de mortadela en la comisaría hace muchos años, en la época anterior. Pero, bueno, pues en la mortadela es otra cosa. ¿La más cara? Pues hombre, la más cara, lógicamente, tendrá los productos, la materia prima, será mejor que la otra. ¿Cuál es la diferencia? La proteína. La proteína es muy cara, o es cara. Un filete es caro, un filete que es filete es caro. Entonces, ¿cómo compensamos el precio? Añadiéndole grasa. Entonces, la más barata tiene más grasa. O sea, que estas bandejitas de a un euro, que te ponen ahí unas lonchitas finas... Sí, sí, pues hombre, pues... ¿Eso barato sale caro? Eso es, o puede salir caro... Qué rápido aprendo, Echani. Sí, comiendo mucho puede salir caro para hasta el organismo. ¡Me siento muy mal! Echani, vamos con otro de los productos estrella, que a mí me gusta, por cierto, el pavo. El pavo, que se ha puesto muy de moda de unos años para acá, antes solo había jamón york, ahora hay mucho pavo. Hay pavo, sí, porque entre otras cosas no... De fiambre, digo. Sí, no tenemos costumbre de comer pavo y entonces las pocas, que hay pocas, granjas que producen pavo, pero, pues bueno, se ven obligadas a producir luego derivados. Uno es el fiambre, la pechuga, que puede ser lo mismo. La que es buena, pues es pechuga, las pechugas de pavos son enormes. Entonces, bueno, pues es esa misma cocida, juntada, juntada con alguna gelatina y la venden como fiambre y es buena. Es buena y además tiene muy poca grasa. El hecho de que pongan, de que cuando abras algún paquete de estos haya como agüilla, ¿eso es positivo o negativo? Eso no debería ser, pero bueno. No debería haber agua. No, pero tampoco es malo. Bueno, ninguno de estos productos que estamos comentando son malos, sanitariamente hablando. O sea, podemos comer todo. Podemos comer todo, pero son de una calidad inferior o superior, claro, dependiendo siempre del precio. Gran Echaniz, cuéntanos la diferencia de calidad también en un pescado, por ejemplo en la merruza. También hay variaciones de 5 euros o más en el precio. Bueno, para empezar, antes se decía, porque ahora ha bajado mucho el precio, que cuando un pobre come merruza, uno de los dos está malo. Entonces, la merruza, vamos a ver, nosotros salimos en el barco, ahora nos imaginamos todos que vamos en el arrastrero, fatal, movimiento, medio mareo, pero bueno. Y aguantamos cuatro días, el que aguante, el que no por la borda, y llegamos al mar del norte. Llegamos al mar del norte y empezamos a pescar. Echamos la red, largamos la red, recogimos, izamos la red y aquellas merruzas y otras cosas, un día hablaremos de esas otras cosas, que hemos pillado, pues van al sótano, al frigorífico y vuelta a la sentina, no al sótano, y vuelta otra vez a echar la red. Y así, pues estamos 8, 10, 12 días. El día 12, echamos, largamos la red, izamos la red, hay un montón de merruzas, se van al frigorífico y vuelta para casa. Claro, cualquiera pensará, aquellas merruzas primeras del primer día no son las mismas que las merruzas que hemos cogido hoy. Tardamos tres días en venir a pasajes a la venta, o a un darba, generalmente a pasajes, vendemos, claro, vendemos a diferente precio. La que pescamos, como quien dice antes de ayer, son tres o cuatro días, pues esa tiene un precio y aparece en unas pescaderías. Y la que pescamos hace 12, 13, 14 días, pues tendrá otro precio. Claro, aquella lleva 14 días en el frigorífico. Cuando llegamos a casa, aquella de los 14 días que efectivamente hemos pagado muy poco... Ya le hemos puesto hasta nombre a esa. Sí, bueno, pues aguantará en casa un día más. Y vais, si la hacemos en un día, sale como aguante, como esté dos días en el frigorífico, nos deja un pestazo que no hay quien aguante. ¿Por eso pasa lo del pestazo? Ahora lo entiendo todo. Claro, claro. Claro, porque pasa 14 días en la neverita. Puede ser, sí, 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 casi seguro. Echaniz, ¿algún consejito ya para finalizar o...? Pues no, no hay más consejos, yo he sentido como un todo. Disfrutar la vida. Disfrutar todo lo que pueda. ¡Fuerte aplauso para el gran Echaniz! Gracias, qué ricas con por venir, ¿eh? Un placer. Así da gusto.